El próximo 30 de mayo será feriado nacional con goce de salario. En saludo al Día de las Madres Nicaragüenses, informó el Ministerio del Trabajo. La Ministra del Trabajo en uso de las facultades que le confiere la Ley 290, Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo, Ley número 185, Código del Trabajo en sus artículos 66 y 264, literal D, y la Ley número 1118, Ley que declara el Día de las Madres Feriado Nacional, hace saber a todos los empleadores y empleadoras públicos y privados del país primero que de conformidad a la Ley número 1118, Ley que declara el Día de las Madres Feriado Nacional, publicado en la Gaceta Diario Oficial número 92 del 20 de mayo del 2022, que reforma el artículo 22 de la Ley número 185, Código del Trabajo, en reconocimiento al inmenso heroísmo y entrega absoluta de las Madres Nicaragüenses. Se declara el día martes 30 de mayo del presente año, feriado nacional obligatorio, con derecho a descanso y salario para todos los y las trabajadoras del país, a fin de celebrar en familia y comunidad el Día de las Madres Nicaragüenses, regresando a sus labores ordinarias el día miércoles 31 de mayo del año 2023. Segundo, de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 69 del Código del Trabajo, se exceptúan los trabajos que no sean susceptibles de interrupción por su naturaleza o por la índole de las necesidades que satisfacen y que puedan afectar las actividades económicas, sociales y de seguridad del país. El 18 de mayo del 2022, la Asamblea Nacional con votación unánime aprobó la ley que declara el Día de la Madre, feriado nacional, con el fin de resaltar el aporte que día a día las madres entregan a la familia, a la comunidad y a la sociedad. Para Noticias 12, Luisa Centeno.